Personal de la Dirección Regional Brunca de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad realizó la visita de cierre y la ejecución del proyecto de asfaltado a 350 metros de calle Santa Rosa. Se trata la ruta 617 a la entrada del gimnasio multibusos en San Antonio de Zabalito. Tuvo un financiamiento conjuntamente por Dinaeco con un aporte de 63 millones de colones y 65 millones de colones por parte de la Municipalidad de Cotobrus. Durante la visita se realizó la entrega formal de la empresa constructora y el ingeniero director de la obra a la organización comunal. A partir de este momento la obra está al servicio de la comunidad, ya que da acceso al Salón de los Adultos Mayores, Escuela, Parque Infantil, Plaza de Deportes, Gimnasio del Lugar, además de contar con cunetas, señalización vial y aceras accesibles según la Ley 7.600. En la actividad se tomaron las medidas sanitarias de higiene y distanciamiento instruidas por el Ministerio de Salud.